Hola amigos, tu amigo David Hidalgo, nos encontramos aquí en el aeropuerto de Paraguay, camino a México y vamos a hablar muy brevemente, muy brevemente sobre lo que son los productos magnéticos para un estilo de vida salud. De alguna manera hemos hablado todos estos días hasta llegar a esta conclusión de dos primeras semanas de este curso de lo que serían diferentes productos magnéticos. Hoy día simplemente decirte para ti y para cada uno de los afiliados de nuestra red y distribuidores de nuestros productos. Los productos de la línea Biomac son productos para un estilo de vida sano. Nos permiten manejar aspectos de salud, de ejemplo tenemos el pulsor, el pulsor nos ayuda a tener energía, a poder canalizar. También tenemos diferentes aspectos para mejorar el metabolismo, para poder funcionar adecuadamente a nivel digestivo como es nuestras bajas, como es los pulsores, las camisas control salud. No es para aquel que está necesariamente enfermo, sino es para aquel que quiere tener una salud más duradera, aquel que tiene que tener una mejor digestión. No es necesariamente para aquel que tiene dolor, sino para aquel que quiere tener más energía. Ayer platicaba con un grupo de distribuidores y precisamente nos comentaban esto. Nos decían, oye, es que a pesar de que tengo 50, 70 o más a alguno de ellos, decía, desde que estoy utilizando los productos y que inicialmente lo hacía para bajar de peso o para quitarme algún dolor, simplemente tengo más energía. Creo que ese elemento es uno de los aspectos que debe de ser muy realizado, ya que, imagínate, no solamente para crítico no los está utilizando, no solamente te quitan las molestias, no solamente te desinflaman, como hemos comentado que para los aspectos cubanos se hablaba de desinflamación, de miedo relajante y que ayudaba a, de alguna manera, como homeostático, o sea, para mejorar lo que serían los aspectos de salud, sino que además te ayudaba a dar más energía. ¿Cuánto darías? ¿Cuánto simplemente por un poco más de energía y una energía que no te desgaste? Por ejemplo, tenemos el caso de las bebidas energéticas, tenemos el caso del café, que si bien son elementos que se pueden tomar de vez en cuando, cuando se ocupan todos los días, termina desgastando nuestras células y lo que inicialmente nos daba un poco más de energía, pues nos causa enfermedad. En este caso, los productos magnéticos te van regulando, te va mejorando tu salud y además te da una energía extra en el día que cada día se va acumulando y te va mejorando mejores aspectos de tipo saludable. Recuerda que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la salud es del completo bienestar mío o psicosocial. Y si en ese completo bienestar tienes energía, tienes productividad, tienes claridad mental para poder ver las cosas, pues obviamente va a ser totalmente funcional. los productos de Biomac. Y entonces no son solamente como coadyuvantes a problemas de salud, sino son para tener una salud duradera intensa y mejor. Vamos a consumirlos, vamos a recomendarlos de manera muy amplia para que podamos mejorar este tipo de aspectos. Sobre todo lo que tengamos claro, de alguna manera muy, muy importante, que somos una empresa, hablamos de GNH, Global Natural Health, que está comprometida con la salud, no solamente de México, de América Latina, del continente americano, sino del mundo. De alguna manera queremos una humanidad más sana, más consciente y lo más grande de todo es que tenemos herramientas para lograrlo. Únete a este equipo, únete a la distribución de estos productos, crea salud, atrévete a ayudar a cambiar la salud y el destino de la humanidad.